Fueron ellas y ellos los que hicieron posible que durante la COVID-19 varias instituciones en la provincia recibieran a diario productos alimenticios sin costo alguno. Es la finca La Muralla de la CSS Jorge Alfonso Delgado del Consejo Popular Paraíso, primera unidad agropecuaria en Cienfuegos en crear las brigadas FMC ANAT. La organización hoy cuenta con 4.225 féminas incorporadas al sector, lo cual representa un 22,9% de los asociados que tenemos en la organización. Y en todo este periodo hemos logrado incrementar el indicador de las mujeres que se incorporan, así mismo las jóvenes que tenemos que incorporar a la organización. Con miradas en el 65 Congreso Campesino en Armas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños tuvo un encuentro con la Federación de Mujeres Cubanas en saludo a los 63 años de la organización. En el espacio, la FMC entregó la condición sureña manvisa a un grupo de trabajadoras destacadas en su hacer diario, al tiempo que se ponderó las potencialidades en la unión del quehacer campesino y de la mujer. Para mí es un orgullo como joven y como mujer ya estar en las filas y que se me reconozca la labor que yo hago y que he hecho a través del tiempo que ya llevo, ya tengo 19, empecé desde los 14, se me hizo el reconocimiento y estoy muy dispuesta siempre al llamado de la revolución. En el trabajo conjunto con la Federación, nosotros hemos tenido resultados disimiles como incorporando a las mujeres que estaban desvinculadas en los campos, las hemos incorporado a los estudios y hemos incorporado también al sector de la labor del sector agropecuario. Nosotros hoy estamos haciendo el Salud el 63 aniversario de la Constitución de la Federación y también en marco la actividad que estamos desarrollando con el 65 aniversario del Congreso Campesino en Armas, todos estos intercambios en todos nuestros municipios. Así mismo las organizaciones se están incorporando con otros tipos de tareas como los trabajos productivos, como el intercambio con los fundadores, así mismo con las mujeres y con las jóvenes. También estamos en talleres con las niñas en los diferentes centros que tenemos en los municipios y demás actividades que están tributando a la incorporación de las mujeres en nuestro sector. 102 cooperativas existen hoy en la provincia con fuerte presencia de federadas campesinas y profesionales que constituyen hoy baluarte de la Federación de Mujeres Cubanas y de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Cienfuegos. Yusniel González Hernández, Notisur.